Hola, bienvenidos a un módulo más del curso formativo online Migraciones, Asilo y Refugio en Europa. Soy Jason Martínez, investigador del proyecto Refugium, desarrollado en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. En este módulo, el 2.1, denominado Asilo y Refugio en el Mundo y en Europa, haremos un repaso por las cifras más recientes de este fenómeno. Para ello, nos remitiremos al informe Tendencias Globales de ACNUR presentado a mediados de 2017, los últimos datos disponibles a este respecto. En este documento, se decía que las personas desplazadas forzosamente a finalizar el año 2017 llegaban a 68,5 millones. De ellas, 40 millones eran desplazadas internas. 25,45 millones tenían el Estatuto de Refugiadas, 19,9 bajo el mandato de ACNUR y 5,4 bajo el mandato de UNRRA, la Organización de las Naciones Unidas especialmente dedicada a la atención de refugiados palestinos. Además, existían para ese momento 3,1 millones de solicitantes de asilo. Y 10 millones de personas apatridas. Los principales países de recepción a nivel mundial de estas personas son, en este orden, Turquía, con 3 millones de personas. Pakistán, con 1,4 millones de personas. Uganda, con esta misma cifra, 1,4 millones de personas. Líbano, 1 millón. Irán, 979 mil personas. Alemania, 970 mil. Se ubica como el primer país en recepción en la Unión Europea. De esta manera, el 85% de personas refugiadas es recibida en países en vías de desarrollo. Al finalizar el 2017, Europa contaba con las siguientes nuevas solicitudes. Alemania, 185 mil. Encabezaba la lista. Francia, 122 mil solicitudes nuevas. Grecia, 66 mil. Italia, 53 mil. Italia, 53 mil. España, 31 mil. 120. Estas cifras daban como resultado, en el conjunto de la Unión, un total de 704 mil 625 nuevas solicitudes. Además, podemos apreciar la evolución de las solicitudes en Europa. En el año 2015, cuando se obtuvo el número de solicitudes más alta desde los últimos 40 años, Europa recibió 1 millón 321 mil solicitudes. En el año 2016, hubo un leve descenso y se recibieron 1 millón 259 mil solicitudes. El último año del que se disponen cifras, Europa recibió 704 mil solicitudes. El total de personas que residen en Europa como refugiadas o en situación similar a la del refugio son, según ACNUR, 6 millones 114 mil 300 personas. Esto supone apenas un 0,82% del total de la población residente en Europa. Ahora veremos cuál es la situación particular del refugio en España. En este caso, nos remitiremos al informe realizado por SEAR y presentado en 2018. Para entonces, las solicitudes iniciadas en el Estado español llegaban a 54 mil 065 personas. Los procedimientos resueltos en este mismo periodo fueron 11 mil, siendo favorables únicamente el 24%, es decir, 2 mil 895 personas. Desfavorables, el 76%, es decir, 8 mil 980 expedientes. De los favorables, se otorgó protección subsidiaria a 2 mil 320 personas. Y el estatuto de refugiado, apenas a 575 personas. Es decir, el estatuto de refugiado favoreció solamente al 19,8% de las personas. Los principales países de origen de los solicitantes y de las personas a las que se les ha conseguido protección son Venezuela, con 19.280 personas. Colombia, 8.650 personas. Siria, 2.775 personas. Honduras, 2.410 personas. El Salvador, Ucrania y Palestina, finalmente. Honduras, 2.775 personas. Dos. Gracias por ver el video.